Bueno, el primer problema, haber hecho la segmentación en HCV sin garantizar que el fondo del usuario pueda estar en un tono de color plano, ya que no hay esa garantía porque no se sabe las condiciones del usuario, los mejores utilizaron un método que sea un poco más independiente del color. HCV es un espacio de color precisamente si utilizas para trabajar temas asociados a color. Siguiente problema, y es el problema más grande de todos, es que acá se pueden estar detectando varios objetos. De hecho, hagamos el ejercicio nuevamente, corramos el programa y digamos que nos muestre cuánto mide, cuántos contornos tiene, eso sería acá, cuántos contornos está encontrando. Imprimamos esto, print, total, y que nos imprima esto, documentemos esta parte del centro y creo que la calibración, hay forma de bajarle el tiempo que calibra. miremos acá, en este caso está detectando, ahora aquí yo que estoy mostrando contornos, leen contornos, contornos, y solo me está encontrando de hecho un contorno, que curioso. Bueno, aquí no entiendo ni siquiera, contornos es este de acá, misturémoslo acá en el explorador de oriones. Ah, ya era arreglo contornos el que tenía, bueno, arreglo contornos, de hecho es un solo contorno. Y contornos es este de acá, que es un arreglo, que solo tiene uno, y X, este es diferente, listo. Está en external, vea, curiosamente, pensé que iba a encontrar muchísimo más contornos en esta escena. Entonces acá el problema es que cuando detecta múltiples objetos, que no fue este el caso acá porque está detectando uno solo, cuando detecta múltiples objetos no se está garantizando, aunque no tengo idea porque está detectando múltiples objetos, y aquí estamos viendo varios cuadros separados. Ahora vuelvo y miro, aquí está, fan control, persona afín, persona afín es este que se está mostrando, solo se miran los externos, eso son muy bien, y se utiliza el método de aproximación simple, luego acá, simplemente la longitud de contornos, que es este de acá, porque como ya los arreglo me muestro todos, contornos 27, no estoy seguro acá, si es que todos están quedando guardados acá en esto, contorno 0, arreglo contornos, 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 bueno, ok, sigamos acá, entonces el problema sería que no se está buscando, pues de hecho aquí lo tenían con un comentario, pero nunca lo implementaron, que era recorrer con un cicloform, buscando cuál era el que tenía mayor área, para poder que se utilizara el objeto más grande, y no, si había varios objetos, que los otros fueran a comportarse como ruido, entre ellos, el resultado de esto, pues es que solo se está mirando que el área sea mayor a 0.1, y de hecho si miran, si piensan en este código, como lo tienen en este momento, pues el código que entregaron, comparado con el código que tenían justo antes de que empezara la cuarentena, es básicamente el mismo, o sea los cambios que le hicieron, entre la última clase, y la entrega, fueron mínimos, fue básicamente poner estos condicionales, y enviar los mensajes, entonces realmente no es, no fue una solución muy robusta, por lo tanto pues de hecho presenta tantos problemas, mostremos inclusive, dejemos los mensajes que tenía acá, comentemos el envío, y este va a ser, no sé por qué ponen estos, textos de prueba también usuales, derecha, y este sería, abajo, listo, y entonces por ejemplo ahí me dice derecha, ahí todavía no hay nada en la escena, ahora sí pongo mi mano, ahí me está marcando izquierda, derecha, aquí me puede marcar abajo, me está marcando abajo, izquierda a la vez, acá izquierda solamente, y acá derecha, ahí nuevamente me salí, pero me está detectando como si hubiera algo, aquí derecha, y por acá por ejemplo, me está detectando abajo, derecha, pero realmente la mano está por acá arriba, entonces, el hecho de que no se esté mirando, cuál es el contorno más grande, hace que por ejemplo, este ruido que hay acá, sea contado, como parte del usuario, pues y de hecho aquí me está influyendo, mostrándome constantemente a derecha, a pesar de que no hay nada en la escena en ese momento. Esos fueron como los problemas más grandes, respecto como a estas partes, entre las características que se podía extraer, solo utilizaba un centroide, se pedía que mínimo fueran dos, así que les quedó faltando una característica, la parte de los dos gestos está bien, la matriz de composición nuevamente, pues les daría muy bajito, no la anoté porque quedaba una penalización muy grande, no hay efectos de sonido en el momento en que uno golpea, ya hablando más como de la parte del videojuego como tal, solo hay una canción de fondo, pues acá se indicaba en las instrucciones que fueran dos canciones de fondo, que fueran sonando en momentos diferentes del juego, podía ser una al perder, otra en el juego, yo entiendo que tuvieron algunos inconvenientes al final, pero pues la idea era que estas pruebas no las dejen para el final, porque no son tan triviales, este es un bug que vi, cuando uno perdía, cuando uno perdía, las vidas ya no eran visibles, tenía que esperar a recibir otro golpe, para que nuevamente fueran visibles, y bueno, finalmente nos dio como resultado esto, entonces la idea es, ahorita nos falta el 30% del curso, van a ser dos entregas del 15%, una entrega decidí combinarla con esto, para que mejoren la nota de este, o sea tiene su propio 15%, pero si les va bien, modificaría los ítems que les fue mal de acá, pues usaríamos la nueva matriz de confusión, y miraríamos este nuevo, este ítem nuevamente, con, con estos, con esos cambios, el primer prototipo que van a hacer, es, modificar el juego, para que funcione, pero reconociendo la cara, entonces es el mismo juego, que ya tienen hecho, me muevo a la izquierda, me agacho, me muevo a la derecha, pero todo va a ser con base, en la posición de la cara, ese es uno, y el siguiente prototipo, es uno de, de utilizar, un sistema de rig, para, detectar los huesos, por así decirlo, de la persona, esto, hay varias formas de hacerlo, eso se llama, pose estimation, esto es pose estimation, entonces utilizar pose estimation, para detectar, si la persona, está haciendo bien o mal, un ejercicio, el enunciado de este, se los entrego mañana, por ahora nos vamos a concentrar, en el primero, que es el de, detección de la cara, para este, de, de detección de pose, pues obviamente, no van a empezar desde cero, van a utilizar, una librería, que ya les permite, detectar pose, les voy a compartir, un git, de uno que ya tiene, implementada en python, y les muestro, otra alternativa, que es utilizar, este software, que se llama, runaway, no, por acá, creo que ya tenía, un workspace acá creado, así, es este de hecho, ahí supongo que están viendo, este es un estimador de pose, este fue desarrollado por Google, entonces, pues yo estoy acá, aquí no me va a dar el rango de la cámara, pero acá es un poco como esto, pues me detecta una pose, con base, en, en la posición que yo tengo, pues funciona relativamente bien, inclusive, estando sentado, y básicamente, lo que van a hacer, es detectar, pues si la persona, si viene un ejercicio, ese ejercicio, es abducción de hombro, que es algo como, hacer esto, subir, dejar, bajar, etc, miren esas posiciones, de sus huesos, y lo más probable, es una máquina de estados, para hacer eso, si utilizan, este, si utilizan el git, que les envío, pues ya está hecho en python, ya no requiere, como, un trabajo adicional, de integración, si quieren utilizar este, vendrían aquí, a la parte de network, y aquí está, como se leería el mensaje, si lo, esto lo permite enviar por OSC, entonces ya uno, aquí tenemos la IP, a la que lo va a enviar, y, la forma en que se recibirían, los datos, ya depende, cual quieran utilizar, pero que es eso de OSC, pensé que ya lo, reconocían OSC, por talleres, no, trabajaron con OSC, en audio, en los cursos de audio, no, no OSC, el protocolo, pero es muy raro, ustedes vieron clase con Antonio, cuando yo la vi con Antonio, ya no estaba con Matías, y no se hacía con, ese que hacían, de Spure Data, no era, ya, ah bueno, OSC, list, ya ya ya, bueno, OSC es un protocolo de comunicación, pero hay varios, pueden ser HTTP, USC, o lo leen directamente, desde JavaScript, son pues como las formas, con esa software en particular, como les digo, igual hay un Git, que les comparto, que ya tiene varias cosas solucionadas, que funciona pues con la cámara, ahorita al final de la clase, si alcanzamos el uso nuestro, bueno, entonces ahora, para el ejercicio de hoy, pues vamos a hablar un poco, pues para el primer prototipo, perdón, vamos a hablar un poco, de cómo funciona, este tema del reconocimiento de los rostros, pues acá está funcionando ya, y ahí está, me reconoce la cara, en este caso cree que hay una cara acá, por alguna razón, y en este caso pues también me reconoce los ojos, y ya pues teniendo estas posiciones, podemos encontrar, la posición del centro de la cara, por ejemplo, y utilizarla relativamente muy rápido, es decir, pues puede fácilmente la persona jugar con esto, y no van a haber problemas, e inclusive podrían, si quisieran como hacerlo por gestos, por ejemplo, miren que si yo cierro un ojo, ya solo hay un ojo en la cara, o si cierro el otro, ¿cierto? ya depende como de lo que quisieran hacer, por ahora, pues solo la posición de la cara es suficiente, antes de mirar el código, entonces quiero que entendamos, cómo funciona esto, y vamos a partir del concepto, de algo que se conoce como, un clasificador, entonces un clasificador es una cajita, a esa cajita le entran unos datos, le entran n datos, pues ya dependerá del tipo de algoritmo, qué datos le entran, y también a sí mismo, le va a salir uno o varios datos, siendo uno lo más normal, entonces tenemos unos datos de entrada, unos datos de salida, y adentro de lo que está ocurriendo, es una clasificación, ¿profesor, no es un multiplexor? Sí, también pues la multiplexor es, igual que todo en electrónica, se representa como una cajita, pues a lo que le entran datos, y le salen datos, solo que el multiplexor es diferente, porque el multiplexor de hecho, es que puede sacar una misma entrada, en varias salidas, aquí sería clasificación, ¿cómo ocurre la clasificación? pues dependerá del algoritmo, que estamos utilizando, solo sabemos que al clasificador, le podemos dar unos datos de entrada, y él nos va a dar una salida, vamos a poner unos ejemplos, que son muy comunes, en el tema de Matching Journey, supongamos que yo quiero clasificar, vinos, entonces yo a esto, le voy a entrar la cantidad de alcohol, que tiene ese vino, le voy a decir la cantidad, la cantidad de azúcar, le voy a decir, por ejemplo, el año de cosecha, le puedo decir, por ejemplo, bueno, algún otro químico, cualquiera, pues y otros datos que yo quiera, y lo que va a hacer este clasificador, a la salida, es que me va a decir, el vino, que tan bueno, es de 1 a 10, y me sea, para estos datos que entraste, digamos, 7 de alcohol, 20 de azúcar, de hace 20 años, y con tal otra cantidad, de tal químico, la salida, es que ese vino, es categoría 8, tiene 8, de 1 a 10, o sea, que es un vino muy bueno, luego pruebo con otros datos, tiene 1 de alcohol, 20 de azúcar, desde hace 2 días, y tiene X cantidad de químico, y me da que tiene 1, entonces esto es un clasificar, un clasificador es un sistema, al que yo le puedo dar unas entradas, y me va a dar una salida, esas entradas se conocen como, features, o descriptores en español, y esta salida se va a llamar, se conoce como la clase, o la categoría, asimismo yo puedo clasificar, otros elementos, por ejemplo voy a clasificar, telas, tengo una empresa de telas, tengo que una banda transportadora, de hecho uno que hicimos, en su momento, en un proyecto, vamos a clasificar esquejes, los esquejes, son una parte, de las plantas que se siembra, entonces como se estaba haciendo, originalmente, en una empresa, se me olvida el nombre justo ahorita, pero es una empresa muy importante, de exportación de flores de Colombia, ellos tenían un inconveniente, de como estaban haciendo, originalmente las cosas, y es que, si no siembran siempre, el mismo esqueje, pues como el mismo tipo de esqueje, lo que va a pasar, es que unas flores, van a crecer más rápido, que otras, y cuando hacen la cosecha, entonces les toca manualmente, mirar a esta está más grande, no la puedo cosechar de una vez, o la recoge todas así, pero entiendo que no van a estar todas, de la misma, como en el mismo grado de madurez, y puede que el producto final, no sea tan bueno, entonces para tratar de resolver, lo que hacían, era sembrarlas, que fueran muy parecidas, entonces todos los esquejes, que fueran muy parecidos, digamos, era algo como esto, como un palito, o podía ser, un palito cortico, o podía ser, un palito cortico, que le salía, un palito de lado, eran como digamos, los tipos de esquejes, que ellos manejaban normalmente, entonces si siembran, todos los que tenían, como el palito y la ramita, todos iban a crecer más o menos, al mismo tiempo, si todos los que sembraron, el palito pequeñito, iban a crecer todos estos, al mismo tiempo, y lo mismo con estos largos, pero ellos obviamente, al momento de cultivar, pues tienen bolsas, y bolsas, y bolsas, una cantidad gigantesca, de estos elementos, para sembrar, cada una de estas, es lo que uno conoce, como la clase, digamos que este podría ser, clase 1, este es el clase 2, y clase 3, y como clasificaban, como le asignaban, a cada uno una clase, tenían 5 operarias, que abrían las bolsas, empezaban a mirar estos, y los empezaban a echar, en otras bolsas, una bolsa para las clases 1, otra bolsa para las clases 2, y otra bolsa para las clases 3, sin embargo, el error humano de ellas, era demasiado alto, pues de hecho, muchas veces, simplemente no revisaban, sino que, si venían de un mismo, proveedor, todos iban a ser, como medio parecidos, entonces simplemente, los echaban todos, en la misma bolsa, y ya, entonces el resultado, era nuevamente, al momento de la cosecha, tenían muchos inconvenientes, lo que se hizo, con el grupo de investigación, fue listo, que tal si, en lugar de hacerlo, como lo hacemos con operarios, ponemos, ponemos una banda transportadora, en esta banda transportadora, van pasando, estos piecitos, estos esquejes, todo el tiempo, por acá, hay una parte, de la banda transportadora, en donde se le toma, una foto, a ese piecito, y dependiendo, de la categoría, va a haber por acá, un elemento físico, un actuador, y ese actuador, se va a encargar, de empujarlos, para, tres, canastas diferentes, dependiendo, de su clasificación, y de esa forma, pues se ahorraban, un montón en costos, se iba a mejorar, la calidad, entonces para hacer esto, pues el problema, al que nos enfrentamos, es básicamente, lo mismo, que les estoy contando, en ese momento, entonces se decidió, bueno, hay que clasificarlos, para eso necesitamos, extraer algunas características, de ellos, esas características, fueron, el área, el perímetro, se utilizó también, un, pues como, un conteo, de esquinas, por así llamarlo, realmente fue un poco, más avanzado, que esto, y otras características, pues se usaron varias, y el clasificador, ya nos decía, ah listo, esta práctica, que alcanzó a llegar aquí, era tipo 2, o es tipo 1, o es tipo 3, etc, 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 hasta ahora, no ha entrado en detalles, de la clasificación, solo en la parte, de los descriptores, hasta ahí todo, todo claro, todo claro, listo, entonces, este proceso, de clasificación, hay muchas formas, de hacerlo, el clasificador, podía ser, un condicional, entonces, ah, si el área es tanto, y el perímetro es tanto, y las esquinas son tantas, es tipo 3, si es tal, es tipo 3, cierto, sin embargo, llegar a ese tipo, de conclusiones, es muy difícil, a partir de una serie de datos, sobre todo, porque normalmente, no son 4 datos, sino que podemos estar hablando, de que son 10, 20, 30 datos, llegar a una única conclusión, de cuenta de condicionales, se hace muy complejo, serían una cantidad impresionante, de condicionales, es ahí en donde entran, entonces, las técnicas, un poco más avanzadas, de clasificación, unas basadas, en estadística, otras basadas, en machine learning, y ahorita, pues lo que está, digamos, un poco más de moda, que es, diga, que nos dicen entonces, los, los clasificadores, estadísticos, los clasificadores estadísticos, hay varios, obviamente, hay algunos, que lo que hacen es, hacer un proceso, de probabilidades, entonces, él recoge los datos, y mira, de acuerdo a los datos, que ha recibido, que tan probable, es que sea, la clase 1, y después de recibir otros datos, dice que tan probable, es que sea la clase 3, y él como calcula, esas probabilidades, porque antes de yo hacer, este proceso, uno manualmente, tuvo que haberle, dado información, al método estadístico, le tuve que haber dicho, a los de tipo 1, son más o menos así, y los de tipo 2, son más o menos así, y los de tipo 3, son más o menos así, de modo que él pueda, calcular esas, digamos, probabilidades, esto es un poco más complejo, que esto, pero es algo como este, el concepto, las de Machine Learning, pues Deep Learning, viene como una evolución, siendo un poco, una evolución de eso, las de Machine Learning, Machine Learning, son basadas, o en, en conceptos de biología, o en conceptos de humanismo, por así decirlo, entonces tenemos unos métodos, que son inspirados, en la forma natural, en que funcionan las cosas, tenemos por ejemplo, redes neuronales, que es basado, en cómo funciona el cerebro, tenemos, algoritmos genéticos, que es basado, en cómo funciona la evolución, tenemos, otros redes neuronales, tenemos, no, máquinas de soproactividad, no, se me olvidan, se me escapan más nombres, en este momento, pero aquí pues de hecho, estos dos son los apropiados, para el ejemplo, entonces estos son, de hecho métodos, que empieza a proponer gente, con conocimiento de otras áreas, no necesariamente de ingeniería, de cómo funciona el cerebro, y dicen, bueno y qué tal, si tratamos de emular eso, que hace el cerebro, al momento de tomar decisiones, para que nosotros también, podamos tomar decisiones, con estos datos, entonces cómo funciona el cerebro, funciona a través, de una, mínima unidad de medida, o una célula muy especial, que son las neuronas, y tenemos un montón de neuronas, y esas neuronas, se conectan a su vez, con otras neuronas, y esas neuronas, se conectan con más neuronas, y al final, toman una decisión, entonces estas entradas de acá, se conectan con estas neuronas, y esta se conecta con esta, y así sucesivamente, empiezan a conectarse, partamos de una hipótesis, esa hipótesis no es correcta, pero digamos que todos los, todas las entradas, se conectan con todas las neuronas, que tenemos por acá, pues como un chorrero de datos, que entran los neuronas, luego esas neuronas, se conectan entre ellas, la forma en que se conectan, depende de cada persona, las conexiones cerebrales son, se van desarrollando, dependiendo de las labores, que uno vaya ejecutando, también se pueden ir deshaciendo, de hecho, se supone que cuando uno empieza, a realizar procesos nuevos, digamos, voy a aprender a hacer malabares, y uno empieza todos los días, a entrenar, a hacer malabares, con tres pelotas, luego cuatro pelotas, cinco pelotas, lo que está pasando internamente, dentro del cerebro de uno, es que el cerebro de uno, empieza a hacer nuevas conexiones, para poder garantizar, que uno logre ese objetivo, de hacer malabares, porque originalmente, la conexión que uno tenía, no estaba predispuesta, para que uno hiciera malabares, entonces uno los hace, y falla, luego el cerebro empieza a ajustar, esas conexiones, y es donde uno es capaz, de hacer algo completamente nuevo, ese dinamismo, o esa plasticidad del cerebro, es lo que nos permite aprender, que es una plasticidad, que viene, pues de hecho, supongo que lo han visto, en algún momento, un poco asociada a la edad, por eso pues, mientras más joven, algunas cosas, son más fáciles de aprender, los idiomas, por ejemplo, las artes de la música, a medida que uno va creciendo, esta plasticidad, es un poco más lenta, entonces esas conexiones, ya claro, las hace, pero antes de hacer una conexión, le podía tomar, un par de horas, ahorita le puede tomar, varias horas, días quizás, pero bueno, más allá de eso, volviendo al concepto original, vamos a emular, este concepto, de cómo funciona el cerebro humano, para tratar de tomar unos datos, y convertirlos, en una decisión, entonces pensemos un poco, cómo funcionaría, en el caso del humano, supongamos, que uno es un niño, uno apenas está aprendiendo, cómo funciona el mundo, y uno quiere saltar, uno quiere, saltar de esta parte de acá, a esta parte de acá, y acá hay hueco, y yo quiero saltarlo, ¿por qué? porque soy un niño, y soy curioso, o lo que sea, que es de hecho un proceso, pues normalmente, uno todo el tiempo, está entrenando, una vez de uno, solo que cuando es niño, pues como uno no conoce nada, el entrenamiento, es mucho más grande, entonces supongamos, que yo para hacer ese salto, tuve en consideración, la velocidad, a la que yo iba corriendo, tuve en consideración, la distancia del hueco, por alguna razón, tuve en consideración, la fuerza del viento, etcétera, etcétera, y cualquier otro dato, que uno quiera tomar en consideración, y estos datos, entonces, que uno tiene, uno va corriendo, y en algún momento, uno decide saltar, entonces le entran, todos estos datos, al cerebro, y él llega a la conclusión, entonces él dice, ah listo, la velocidad del viento, va a influir, en mi decisión, en un 30%, en la velocidad, la que voy corriendo, la distancia, va a influir, en un 50%, y por acá, esos otros datos, van a influir, en un 10%, o lo que sea, luego cuando yo, empiezo a operar, todas estas de acá, pues miren que cada entrada, pues digamos que, para esta neurona, estos eran los pesos, la velocidad importada, un 30%, la distancia, un 10%, y la fuerza del viento, un 50%, por poner cualquier ejemplo, pero resulta que, para esta segunda neurona, la velocidad, a la que yo iba, valía un 0%, la distancia, valía un 90%, y la velocidad del viento, valía un 10%, y cada neurona, tiene su propia forma, de decidir, que tan importante, es cada dato, al cual él tiene acceso, y como acceder a los datos, pues a través de los sensores, que tenemos los humanos, que son vista, oído, olfato, el tacto, y pues digamos, el equilibrio inclusive, entonces son datos, que le empieza a sacar de acá, a darles unas importancias, y pensemos entonces, que acá, me dijo, que la fuerza del viento, que uno estima, pues todo el tiempo, uno está estimando, no es forma numérica, pero uno sí está estimando, todo el tiempo, digamos que me dio en 200, la distancia era, de un metro, y la velocidad, era de 15 kilómetros por hora, eh, 15 metros por segundo, no, si 15 kilómetros por hora, entonces todos estos datos, los empieza a multiplicar, a 15 por punto 3, 1 por punto 10, 200 por punto 5, lo suma, y me da un valor acá, y hace lo mismo con todas, luego empieza a sumar los datos entre ellos, porque las redes se combinan entre ellas, como en esta de acá, y sigue haciendo sumas y multiplicaciones, dependiendo de cuánta importancia le da cada uno, a cada dato, porque puede que esta neurona, le dé una importancia a este neurón anterior, y que también conecte con esta otra neurona, pero puede que él diga, no, yo le doy más importancia a esta, que a esta de acá, es decir, que cada uno también tiene unos porcentajes, y al final de todas esas sumas y multiplicaciones, que ocurren supremamente rápido en el cerebro, acá me va a dar una clasificación, que me va a decir, si es capaz de hacer el salto, o no, no es capaz de hacer el salto, entonces digamos que el resultado de la decisión, es si voy a ser capaz, o no llega, salta, calculó mal, se cayó al piso, se aporrió, y en ese momento el cerebro dice, ve, me equivoqué, no fui capaz, vamos a informarle a la última neurona, que es idiota, que se equivocó, que me hizo aporrear, y regañemosla, cuando ella la regañan, ella dice, uy, me equivoqué, o sea, que lo que yo pensé, que por acá, esta valía un 80%, por ejemplo, y que esta valía un 20%, está mal, considerando en cuanto me equivoqué, puedo decir que digamos, este más bien era un 50%, y que este también era un 50%, pero él no se echa toda la culpa, él echa la culpa a los anteriores, pero venga, usted también me pasó el dato malo, entonces él dice, ay, si la embarré, voy a revisar, esa importancia que yo le estaba dando a esta neurona, si si era la apropiada, o si le tenía que haber dado menos, inclusive si le tenía que haber dado una importancia negativa, o lo que sea, o si definitivamente tengo que borrar esa conexión, porque esta neurona no me está sirviendo, para esa decisión que estoy tomando, entonces todo esto pasa, en el momento en que uno hace algo, se equivoca, ocurre un proceso, muy interesante en el cerebro, y es que se empiezan a mover todas las conexiones, y pasa todo el tiempo, entonces, digamos, uno monta bicicleta, la primera vez uno trata de montarse en las manos, se cae, y luego entonces, uno como, no, tenía que haber de pronto juntado un poco más las piernas, o tenía que llevar un poquito más de velocidad inicial, uno no necesariamente lo interioriza, uno de forma muy intuitiva empieza a hacerlo, igual que cuando uno maneja moto, uno al principio, le da más dificultad a algunas cosas, luego las hace más natural, uno nunca hizo los cálculos, uno nunca piensa, ve el carro que está cruzando, está cruzando 10 kilómetros por hora, yo voy a 80 kilómetros por hora, entonces yo alcanzo a pasar antes que él, uno nunca hace los cálculos numéricos, pero uno es capaz de hacer unas estimaciones, suficientemente buenas, gracias a que nuestras neuronas, toman unos datos estimados, tienen ya unos números internos, que se comportan en forma de impulsos eléctricos, y le dan a uno una salida, y es lo que nos permite pues a nosotros, como a esa supervivencia, como voy a pasar la calle, no sé a qué velocidad va el carro, no sé cuánto le falta el semáforo, no sé a qué velocidad corro yo, pero como que creo que me va a dar, lo hago, y efectivamente me dio, porque mi cerebro lleva años y años entrenándose, y pasa lo mismo pues de hecho con la vista, uno no ha visto todos los carros del mundo, pero uno ve un carro nuevo, y uno sabe que es un carro, porque esas neuronas entrenaron, para que cuando viera algo con ciertas características, él diga ve, esto es un carro, entonces este es como el concepto general, pues muy desde el concepto biológico, de cómo funciona la red neuronal, hasta ahí me he hecho entender, si profe, excelente, entonces ahora, digamos que en su idea de imitar estos, este comportamiento que ha sido, pues como, abro comillas perfecto, obviamente no es perfecto, pero que ha funcionado tan bien, y que nos ha permitido sobrevivir tanto, entonces empieza a salir una ciencia nueva, que es Batch and Learn, y dice vamos a hacer eso mismo, hagamos exactamente eso mismo, de cómo funciona el cerebro, vamos a tomar estos datos, los multiplicamos por unos números, los sumamos, los multiplicamos por otros, los sumamos, y al final nos va a dar una salida, si esa salida era incorrecta, entonces vamos a recalcular estos procesos, cómo sabemos si la salida es incorrecta o correcta, pues resulta que las redes neuronales, son un algoritmo, que entra en la categoría de algoritmo supervisado, es decir, que la primera vez, que yo utilice una red neuronal, yo tengo que decirle la respuesta, mientras él aprende, entonces yo le doy a estos datos, volvamos a pensar en otros datos, voy a clasificar flores, le voy a decir el tamaño de esa flor, le voy a decir cuántos pétalos tiene, le voy a decir unas características de color, y aparte le tomé el pH, por ejemplo, y voy a decirle de cuánto es su pH, y con base en estos, yo se lo tomé una flor, yo sé a cuál flor se la tomé, a la flor, llamémosle iris, iris listo, entonces tomé estos datos, de la flor iris, los puse acá, lo puse en mi red neuronal, que al principio es bruta, el cómo tiene sus valores iniciales, son completamente aleatorios, por eso digo que es bruta, es completamente aleatorio, y la probabilidad que me dé la respuesta correcta, es muy baja, entonces él me dice, ah resulta que esta flor, era un girasol, entonces yo le digo, no, no es un girasol, esa flor que yo le acabé de poner a usted, es un iris, y le dice, ah listo, me equivoqué, voy a replantearme estos pesos que tengo acá, para replantearlos, ya hay unos algoritmos muy conocidos, esto se conoce en el término general, como backpropagation, en donde él empieza a culpar de ahí para atrás, y a reajustar los pesos, con base en unas derivadas, se utiliza las derivadas, porque la derivada es el que me dice, la ruta más rápida para llegar a un punto, y con esas bases en esas derivadas, pues se recalcula, entonces luego vuelvo y le pongo otros datos diferentes, allá esta flor es amarilla, tiene 8 pétalos, tiene un área de 10 centímetros, y un pH de 2, y él me dice, es un girasol, y yo le digo, muy bien, eso está excelente, efectivamente era un girasol, entonces él ya sabe que no tiene que ajustar sus pesos, porque la respuesta a la que llegó, la clase que me dijo que era, es la categoría correcta, así es como funciona, le doy datos, pero también le doy la respuesta, luego llega un punto en donde yo le digo, yo a usted ya le dije 100 veces, como era el resultado, como ya se los dije, ya la próxima vez, no le voy a decir la respuesta, ya a usted le voy a dar la pregunta, y usted me va a decir la respuesta, entonces son como unas fases diferentes, hay una fase de entrenamiento, hay una fase de pruebas, y ya pues está la fase normal de uso, entonces digamos que yo tengo 1000 datos, con la respuesta ya, de esos 1000 datos, yo utilizo 900 para entrenarlo, y 100 para probar que me quedó bien, y luego ya lo puedo utilizar tranquilamente, con cualquier otro dato nuevo que me llegue, y en teoría él me va a funcionar bien, de hecho cuando veíamos estos cursos, yo vi dos de los cursos de Machine Learning, en la universidad, o en programa de otro posgrado, un poco así eran los ejercicios, nos decían, ah listo, hay una base de datos, que es con una tabla de Excel súper larga, de vinos, y nos daban unos datos y unos vinos, y aparte de darnos los datos de los vinos, nos decían los catadores expertos, que puntaje le habían puesto ese vino, no este vino es muy bueno, este vino es malo, etcétera, etcétera, y nuestro rol era entrenar una red neuronal, con la respuesta de los expertos, y con los datos de entrada, para que quedara tan bien entrenada, que luego le pusieran cualquier otro dato nuevo, y mira si el vino era bueno o malo, lo comparaban con lo que un exporto realmente diría, y pues ahí se verificaba el porcentaje de error, idealmente se manejaban porcentajes de error, de menos del 5%, o sea los algoritmos de Machine Learning, pueden funcionar relativamente muy muy bien, otro ejercicio fue lo mismo, con clasificación de pétalos de rosa, otro que me tocó en posgrado, era con unos datos de un electro, no un electrocardiograma, es parecido por el que es el del cerebro, eso se llama, EG, esto, un encefalograma, es exacto, electroencefalograma, entonces hay un problema con los EEG, diré el nombre abriviado, y es que cuando uno parpadea, todos los datos se dañan, si uno parpadea, los datos que llegan son supremamente raros, entonces, ¿cómo se hacía originalmente? ¿cómo se hacía originalmente? era que tenían que grabar un video de la persona, y cada vez que parpadeaba, iban y buscaban esos datos, y los eliminaban manualmente, eso eran horas viendo los videos, y corrigiendo, quitando los datos, que eran malos, simplemente porque parpadeaba, pero entonces luego el Machine Learning dijo, ¿qué tal si hacemos esto que venimos haciendo, que es automatizando tareas, con la ayuda de los expertos, que ya existen, para que no se tenga que hacer ese proceso manual, es una de las tareas de Machine Learning, que es de hecho un problema muy conocido, es el de limpiar las señales de EEG, igual pues ya hay obviamente unas técnicas muy buenas, era un ejercicio académico, era listo, tomemos los datos, y miremos en qué momentos, el médico dijo, ah, dijo que del dato 20 al dato 50, la persona estaba parpadeando, dijo que del dato 80 al dato 100, la persona estaba parpadeando, entonces como ya ahí teníamos la respuesta del experto, vamos a entrar en una red neuronal, para que nos diga, si esos datos que están llegando, está o no parpadeando, debemos que la próxima vez, los que no estén parpadeando, los guarden en una nueva gráfica de estas, pero ya la persona se ahorra el trabajo, porque ya no tiene que ir a revisarlos manualmente, entonces es como una de las tantas utilidades, que nos presta el Machine Learning, gracias a que puede, a partir de un concepto muy interesante, y es yo tomo la información de un experto, porque soy un algoritmo supervisado, y llego a unas conclusiones, para luego que el experto no sea necesario, él pueda dedicarse a otras tareas más complejas, y las tareas que harán tan manuales, las hago yo que soy una máquina, es claro, el concepto está ahí, preguntas? Sí, es claro, pues, no me imagino como es la implementación de eso, porque me da miedo, pero sí es claro, el concepto sí, es igual, nosotros, por fortuna, estamos en un siglo, en donde eso ha venido avanzando bastante, y ya hay muchas herramientas, que tienen los modelos, pues de hecho, la que tenía abierta ahorita, la que tenía abierta, que era Ronaway ML, es una empresa que dijo, Machine Learning, lo han empezado a poner, solo como a disposición de científicos, pero qué pasa, si hay un diseñador, que quiere utilizar Machine Learning, él no tiene por qué saber, todo, él no tiene por qué, ser capaz de hacer, toda esa programación, de todo eso, para poder hacer pruebas, utilizarlo, o hacer un entrenamiento, entonces estas herramientas, como esa, y hay muchas otras, Salsa es otra muy popular, y se me olvidan los nombres de otras, empezaron a hacer unos sistemas, en donde uno, casi que a nivel de usuario, pudiera hacer uso de esos modelos, entonces, hay unos modelos, que ellos le dan a uno, y uno los puede entrenar, otros modelos, que ya están entrenados, y uno simplemente, los tiene que utilizar, por ejemplo, el de PostNet, de Google, Google, para poder hacer ese sistema, tuvo que haber clasificado, tomado, cientos, de miles, de videos, de personas, hacer un algoritmo, que les pusiera las poses, como les mostró ahorita, como esas líneas, que indican la pose, y luego un montón de gente, pues suponiendo, que fuera un algoritmo supervisado, pues que lo hayan hecho, con uno no supervisado, diciendo, si eso estaba bien, o si estaba mal, y luego, después de mucho, muchos datos, y mucho tiempo, y muchas pruebas, con personas de diferente género, de diferente estatura, de diferente raza, llegan a un entrenamiento, ya muy bien hecho, entonces, que pasa cuando uno utiliza PostNet de Google, uno no tiene que hacer el entrenamiento, ellos ya lo hicieron con uno, uno les pasa los datos de entrada, y él le pasa los datos de salida, es muy importante, cada vez que utilicemos un modelo, que siempre entendamos, cuáles son esos datos de entrada, y cuáles son esos datos de salida, si utilizamos PostNet, el dato de entrada, es una matriz, xy, que tiene un valor, ahí, básicamente, estamos hablando de que la entrada, es una imagen, y cuál es la salida, de ese clasificador, es un arreglo, o sea, son varias salidas, cada una de esas salidas, es una coordenada, y una probabilidad, entonces, él me dice, esta es la coordenada del hombro, la coordenada del hombro, está en la posición 50,20, y la probabilidad, de que efectivamente, ese sea el hombro, es del 70%, luego, por ahí, ya le da otra salida a uno, a, la nariz, está en la posición 105,120, pero yo no estoy muy seguro, la probabilidad, de que esa efectivamente, sea la nariz, es del 10%, esta es la salida, de ese sistema, no tenemos que entrenarlo, no tenemos que clasificarlo, le damos una imagen, y él ya nos da el arreglo de salida, entonces, nos queda muchísimo más sencillo, todo este tema, de la clasificación, en algunos momentos, en visión artificial, es muy común, uno tener que, hacer su propio entrenamiento, pero uno no tiene que codificar, la red neuronal, o sea, cual sea el algoritmo que uno utilice, ya Python, ya MATLAB, ya CCHAR, todos, tienen un sistema, de machine learning, muy robusto, en Python, hay uno que se llama, SKLEARN, por ejemplo, este lo he utilizado yo, me gustó mucho, muy sencillo de utilizar, lo pueden combinar, con OpenCV relativamente, sin problemas, entonces uno le pasa los datos, para clasificar, elige el método, para clasificar, y bueno, ya le da uno, una clasificación, por ejemplo, alguna vez hice uno, para, para discretizar colores, como sacar la paleta de colores, de una imagen, yo quería hacer eso, quiero ponerle una imagen, y que él me dé la paleta de colores, a los cinco colores, más representativos, entonces utilice, un algoritmo, que se llama, clustering, clustering, lo que hace, es que, toma varios datos, pues él analiza, todos los datos que hay, digamos aquí, hay en este montón de datos, y le digo, de todos esos datos, saqueme los cinco datos, bueno en este caso, los cuatro datos, más representativos, de todos los datos que hay ahí, entonces él empieza, como a crear, unas barreras imaginarias, unas fronteras, que él dice, todo lo que está acá, es muy parecido, todo lo que está acá, es muy parecido, y eso que es muy parecido, entre sí, voy a sacar el dato, más representativo, ese es clustering, y es otro, otro de los algoritmos, que se utilizan, en machine learning, específicamente, uno que se llama, clustering difuso, entonces yo, bueno quiero sacar, la paleta de colores, lo que hice fue, que le metí la imagen, con todos los colores, que tenía la imagen, dije, dígame los cinco colores, más representativos, utilicé, ese clustering, para eso, y yo creo que fueron, menos de 15 líneas de código, inclusive menos de 10 líneas de código, ya le pasó la imagen, y me pasaba la paleta, de colores de esa imagen, entonces es muy interesante, porque no tuve que programar, el clustering, simplemente, pues de hecho, busqué la documentación, ese clustering, más clustering, y ya uno mira aquí, la documentación, tiene muchas formas, de hacerlo, porque hay muchas formas, de hacer clustering, camins es uno de los más básicos, por así decirlo, le explican a uno, el concepto de cómo funciona, le dan algún ejemplo acá, y bueno, le damos el ejemplo acá, y entonces acá está, bueno, aquí tienen mucho código, pero es por la parte, de que están dibujando, las gráficas, aparece esta línea de código acá, entonces voy a utilizar camins, le voy a decir, cuántos grupos me va a sacar, en este caso, voy a sacar dos grupos, y acá voy a, a decirle como la, los van a, forma de inicialización, que normalmente es aleatoria, y le voy a decir, que se entrene, fit, es el, el término que se utiliza, realmente en inglés, para el entrenamiento fit, que se entrene, con estos datos, que se llaman x, y esos datos x, son unos datos, que él ya había leído, de alguna parte, en mi caso, estos datos x, los sacaba de una imagen, y ya, eso era todo básicamente, aquí ya me daba, los grupos, y casi que ahí terminaba, todo el código, pues hay otra parte, obviamente la imagen, devolver la imagen, en un arreglo, porque la imagen es una matriz, y eso funciona, es con arreglo, si no estoy mal, bueno, pero ya, digamos que, entre el concepto, y la implementación, la parte técnica, que uno le toca, en este punto, digamos, de la ciencia, no es tan difícil, como tocaba en su momento, que tocaba, estar programando, todo el tiempo, estos algoritmos, asimismo, como existen, pues ya retomando, el tema original, asimismo, como existen, algoritmos supervisados, existen algoritmos, que se conocen, como algoritmos, no supervisados, entre esos, están los algoritmos genéticos, los algoritmos genéticos, funcionan, basados en, como funciona la evolución, entonces, este es un concepto, muy diferente, lo que hace es, ah bueno, y se utilizan, para objetivos diferentes, normalmente, los algoritmos genéticos, se utilizan, para optimizar, entonces, que yo, lo que quiero, es crear, un, es más, les voy a mostrar un video, que se entiende mucho más con un video, de hecho, ya se lo hicieron con Unity, este, por ejemplo, yo quiero hacer, un bípedo, que aprenda a caminar solo, yo, no quiero hacer la animación, de caminar, yo quiero hacer un videojuego, y quiero hacer criaturas, pero quiero que ellas, aprendan a caminar solas, entonces, miremos, este acá, y estos son, estos nunca los animaron, se tengan en cuenta, esto no es una animación, ellos no los animaron, nunca les enseñaron propiamente, a caminar, les programaron algoritmo genético, y el algoritmo genético, evolucionó hasta el punto, que era capaz, de caminar, entonces, es supremamente interesante, porque no requiere, la intervención de uno, miren entonces, como empezaba, en la primera generación, es completamente bruta, no sabe caminar, la generación 6, ya es un poquito mejor, la generación 17, como que medio, sabe caminar, pero no del todo, y la generación, por allá 900, ya es súper estable, entonces, como funciona esto, supongamos, que yo lo que quiero, por ejemplo, puede ser más fácil, yo lo que quiero, es encontrar la ruta, más óptima, para recorrer, una pista, entonces, esto es como, un juego de carreras, y acá tengo, tengo una pista, y tengo un carro, que quiero que el carro, se aprenda, a manejar solo, entonces, este carrito de acá, está en esta pista de acá, y tiene ciertos datos, pues él obviamente evoluciona, pero siempre y cuando, pues le demos ciertos, como datos de entrada, él no, no va a evolucionar, pues digamos, así como mágicamente, entonces, este es mi carrito, y ese carrito, yo le puse unos sensores, que me detectan, a qué distancia, estoy de chocarme, por la izquierda, a qué distancia, estoy por chocarme, de la derecha, a qué distancia, estoy por chocarme atrás, a qué distancia, estoy por chocarme adelante, esos son los datos de entrada, y los datos de salida, son, cuánto voy a acelerar, y cuánto voy a girar, en X, son esos dos datos de salida, entonces, yo voy a decir, que esos datos de salida, de alguna forma, dependen de esos datos de entrada, es decir, que A y X, de alguna forma, dependen, del valor de la izquierda, multiplicado por un valor, que no tengo ni idea, más, el valor de la derecha, multiplicado por otro valor, que tampoco conozco, más, el valor de atrás, más, el por delante, nuevamente, todo es multiplicado, por valores que no conozco, digamos que esto, solo va a servir, para clasificar la aceleración, y luego tengo otra fórmula, para clasificar el giro, o solo utilizo unos para uno, y otros para otro, y eso, se mira más adelante, y en este caso, lo que él tiene que hacer, es que él dice, ah bueno, vamos a, a crear varias opciones, bueno, hecho y terminé, lo dejó verlo acá, se va a hacer arriba, por, W3, más, abajo, por W4, más, W5, que no depende de ningún dato, que siempre está ahí, eso es una ecuación, que yo estoy planteando acá, de la nada, puede o no que funcione, diría yo que de hecho, puede que funcione, y lo que él hace, entonces, es que dice, bueno, vamos a crear, unos, unas criaturas iniciales, esas criaturas iniciales, pues van a tener, unos valores iniciales, aquí lo estoy haciendo, muy directo, muy matemático, el concepto, puede ser mucho más complejo, va a decir, que la izquierda, no influye para nada, que la derecha, influye en punto 3, que arriba, influye en punto 4, y que abajo, influye en menos 0.5, y que el último valor, influye en 0.1, y este segundo hijo, tenía unos valores diferentes, digamos acá, 0.4, 0.53, 0.0, 0.8, y digamos, por acá, un valor negativo, menos 0.10, 15, listo, y así, y creo varios aleatorios, no sé cuántos, 10, 20, lo que sea, y luego lo probó, entonces calculó la aceleración, a la que va a andar él, y la rotación, pues con otra ecuación diferente, la calculó con esta ecuación, y le dijo al carrito, ande, y el carrito, entonces se empezó a andar, y rápidamente se chocó por acá, y se quedó atascado, entonces aquí cayó el primer hijo, luego le dice al segundo hijo, ande, considerando esta fórmula, el segundo hijo empieza a andar, y llegó más, un poquito más lejos, el tercer hijo, no avanzó nada, el cuarto hijo, por acá le fue súper mal, el quinto hijo, así le fue un poquito mejor, o sea, depende obviamente de estos valores aleatorios, entonces luego, ¿qué nos dice el sistema? como ve, si este carro, avanzó bastante, y este también como que avanzó bastante, ¿qué tal si entre los dos, yo, pues, hago un hijo de ellos dos, y creo otro carrito, que me combina características de ellos, y con esas características combinadas de ellos, quizás, este carrito pueda llegar más lejos, y empiezo así, a mezclar los carros, pero a quienes voy a beneficiar, a los que llegaron más lejos, ese es el, como el concepto de, eh, positive reinforcement, que de hecho se aplica con los niños, pues si hace algo bueno, uno le da algo que lo premie, para hacer algo bueno, en este caso pasa con el algoritmo genético, que si él hace algo bueno, yo lo premio como, dejándole tener hijos, y a los que les fue muy mal, como este de acá, pues no lo dejo tener hijos, de modo que no me dañe, la evolución de los que llevan bien por acá, y como, y que significa combinar este carro con este carro, puede ser tan directo, como, le tacho la mitad de la ecuación a este, le tacho la mitad de la ecuación a este, y ya la nueva ecuación, es combinar la mitad de la ecuación del primero, con la mitad de la ecuación del segundo, estoy combinando, dos de los mejores, para crear uno nuevo, acá lo estoy haciendo nuevamente, muy matemático, en estos casos, inclusive se pueden combinar diferentes formas, como, ¿qué pasa si, estoy probando criaturas diferentes, qué pasa si le pongo los pies de este, a esta otra criatura, digamos que este fue el que más lejos llegó, pero mantenía un mal equilibrio, entonces combino el que mejor tenía equilibrio, con el que más lejos llegó, le pongo la espalda de uno, y los pies del otro, y empiezo a combinar criaturas, como con base en este concepto, este concepto lo llevan muchos años pues estudiando, es bien interesante, en el año 2002, salió un estudio, en el que se combinaba, de hecho estos dos conceptos, alguien dijo, ve qué pasa si utilizo una red neuronal, con un algoritmo genético, entonces en lugar de yo, entrenar estos pesos con una salida, los pesos de las neuronas, evolucionan con un algoritmo genético, ese algoritmo salió hace mucho rato, salió como en el 2002, es súper viejo, y unos años más tardes, alguien, un programador de ingeniería de sistemas, dijo, ve probemos ese algoritmo, de ese artículo, cómo le iría jugando Mario Bros, entonces el Mario más neuronal, y hizo esto de acá, entonces acá tenemos un Mario, que si miran, no está jugando una persona, no, ahí está jugando una máquina, y si miran, le va supremamente bien, entonces, cómo funciona, funciona pues bajo este mismo concepto, de hecho más adelante lo muestran, el acá tenía unos datos de entrada, los enemigos aparecían en negro, por ejemplo, el mapa en verde, lo que sea, y esos datos los iba utilizando, en la red neuronal, que tenía unos pesos que evolucionaban automáticamente, para tomar una decisión, de si presionar A, B, X, Y, o izquierda, derecho, o saltar lo que fuera, de las primeras veces, al no le iba tan bien, pues de hecho por acá lo muestran, al principio le arrancaba, empezaba a tomar esas decisiones, y por acá en algún punto, llegaba aquí, iba a pasar, que moría, entonces dice, no, esas decisiones que tomé estaban mal, vamos a replantear toda mi vida, básicamente, esos son como los conceptos, este tema es supremamente amplio, pues de hecho a los que les interesa el tema, está la carrera de ciencia de datos de UPB, que empieza ahorita en el próximo semestre, 2020, y hay muchos cursos en internet, muchos muy buenos en Cursera, pero el tema es, o sea, ese tema es impresionantemente interesante, y va muy de la mano, de visión artificial, porque entonces, con visión artificial, extraemos unos datos de interés, o una imagen, y esa imagen se la pasamos al clasificador, y con esa clasificación, hacemos algo, entonces en este caso, vamos a utilizar un clasificador, que se conoce como Hardcasked, Hardcasked es un algoritmo muy viejo, hay mejores, Hardcasked, lo utilizaré, porque ya venía implementado en OpenCV, es muy fácil de utilizar, y funciona relativamente bien, relativamente bajo costo computacional, Hardcasked es un algoritmo, que está hecho internamente, pues nosotros lo vemos como un clasificador grande, internamente tiene varios clasificadores pequeñitos, que recibe de entrada, el de entrada recibe una imagen, y de salida, me va a dar un arreglo, diciéndome, la posición x, y del objeto, y cuánto mide, de cada objeto que encontró, de ese objeto que yo estoy buscando, y él como sabe, cuál objeto estoy buscando, pues depende de yo con qué datos lo entrené, el Hardcasked, yo no lo puedo entrenar, para lo que quiera, ah, yo voy a entrenar mi Hardcasked, para buscar botellas de vivicien, y entonces ya lo entrené para eso, le pongo una imagen o un video, y en la imagen o en el video, me va a señalar todas las botellas vivicien que hay, porque para eso lo entrené, o no, lo voy a entrenar para detectar personas, o no, lo voy a entrenar para detectar caras, o no, lo voy a entrenar para x o y motivo, dependiendo de ese entrenamiento, ya él recogió una imagen de entrada, y me va a dar un arreglo, diciéndome, en dónde encontró eso, para lo que yo lo entrené, entonces miremos acá, el Hardcasked ya viene implementado acá, aquí lo llaman FaceCasked, que es este, probablemente es aplicar el CaskedFilter, es como se conoce el parámetro de OpenCV, pero cuando uno lo crea, él me dice, listo, yo voy a clasificar, yo le clasifico lo que quiera, pero dígame que voy a clasificar, entonces uno dentro de paréntesis le pasa, que es eso que va a clasificar, en este caso que va a clasificar, va a clasificar caras de frente, y va a clasificar ojos, y luego cuando ya lo entrené, aquí en estas dos líneas, perdón, él ya estaba entrenado en estas dos líneas, le estoy pasando los datos de entrenamiento, para que él sepa cuáles son esos datos, pues porque cada entrenamiento, al final se ve reflejado, es en unos datos, bueno, unas operaciones matemáticas, acá adentro, entonces esos datos, pues se los tengo que pasar a él, para que él conozca sus datos, entonces ya el entrenamiento de él, se lo pasé acá, ya puedo utilizarlo, diciéndole, búsqueme en la imagen en escala de grises, todas las caras que encuentre, y luego acá con un ciclo for, recorro todas las caras que encuentro, y las estoy dibujando, en este caso, de esta forma, y luego recorro en cada cara que encuentro, y voy a buscar los ojos, ¿por qué puedo reconocer ojos? porque también creo otra cascada diferente, pero para reconocer ojos, ¿qué pasa si yo quiero buscar algo diferente? busquemos, yo quiero detectar personas, entonces busquemos en Google, Hard Cascade, más people, xml, y aquí hay algo, sí, nos lo quería buscar, o sea aquí, por ejemplo, el que acaba de buscar de personas, acaba de encontrar uno que había de cuerpo, pero superior, o perbóreo, o sea de la cintura por arriba, entonces aquí está el archivo, alguien ya lo hizo, lo subió a git, y la ventaja de OpenCV, es que tiene una comunidad abierta, supremamente grande, o sea OpenCV, una de las razones por las cuales es tan popular, porque tiene una comunidad muy grande, de investigadores, desarrolladores, y entonces hay gente como este tipo, no sé quién será, que se tomó el trabajo de tomar fotos, de partes superiores del cuerpo, para entrenar el sistema, y puso ya el entrenamiento listo acá, y ya uno simplemente puede descargarlo, y queda listo, entonces aquí, miremos que está el entrenamiento, es un documento supremamente largo, en donde están como todos esos datos, si, nosotros para resolver el trabajo, vimos una forma pues que lo implementamos, por lo compleja que era, y era sobre un indio que detectaba la mano, por ejemplo, si era 3, 2, 1, si, eso se puede hacer con esta tecnología, si claro, ya habría que buscar, es una clasificación de mano, uno con los 5 dedos, una clasificación de mano con los 4 dedos, que pasa a veces, que uno a veces se está pidiendo cosas tan específicas, que no las va a encontrar, pues porque nadie, supongamos, el mismo ejemplo ahorita, yo quiero clasificar botellas de 200, ya hay alguien en internet, que se haya puesto a hacer, un clasificador de botellas de 15 con Harcaskade, lo más probable es que no, en ese caso le toca a uno buscar en Google A, como entreno mi propio Harcaskade, y hay unos tutoriales, hay un código ya montado, uno le pasa como un montón de fotos, del objeto que es, un montón de fotos de, donde no está el objeto, y ya él se entrena, pues él se entrena con esos datos, pero uno no tiene que implementar, uno no tiene que programarlo, pero uno si tiene que pasar en los datos, tiene que descargar el código para eso, y al final le crea un archivo, como los que acabo yo de descargar, aquí en este caso yo lo tengo acá, y aquí tengo mis Harcaskade, acá voy a descargar este en el escritorio, y busquemos cuál Harcaskade tiene interesante, y lo probamos pues aquí como de una vez, a ver en qué resulta, entonces acá, él decía que tenía, ya se me perdió en qué ruta estaba, en OpenCV, MasterData, Harcaskades aquí está, y tiene una, de hecho un detector de sonrisas, por ejemplo, probemos este, entonces, para poder que funcione el archivo, tiene que estar en la misma carpeta, en donde tengo el código, en este caso creo que lo tengo acá, Smile, listo, y entonces voy a reemplazar este de ojos, pues que ya lo tengo funcionando, lo voy a reemplazar por el de Smile, le cambio aquí el nombre, y probemos acá, no me está viendo ni siquiera la cara, acá me pone mucho problema con la cara, también es porque tengo los audífonos, entonces, pues de hecho si miran en la foto de atrás, reconoce una cara, aquí, supuestamente tengo sonrisas en toda la cara, pues, no sé exactamente por qué, no sé si estará mal entrenado lo que él mandó, o si será algún error, en lo que yo estoy haciendo acá, pero bueno, me está reconociendo sonrisas, en la sonrisa sí, pero me está reconociendo en todas partes, ah bueno, también puede ser porque, cuando uno hace la clasificación, uno le tiene que pasar un parámetro, busquemos este acá, este por ejemplo, como de qué tan sensible va a ser, y me dice que recibe la imagen, el factor de escala, y el número, número de vecinos, en este caso, puede ser que estos datos que estoy utilizando acá, no sean los mejores, puede ser que yo necesite, un factor de escala diferente, o puede ser que necesite una cantidad de vecinos diferente, no sé, pruebo acá, y yo creo que nunca había cerrado la anterior, lo vemos otra vez, y ahora sí, miremos que hay menos ruido, entonces aquí ya me detectan como la boca, ya jugando con esos parámetros, pues seguramente puedan mejorar mucho más, pues vamos digamos por acá un 20, y acá un 2, y ahora sí, me parece que tengo una boca en rojo, pero bueno, ahí está, y miremos que es relativamente muy sencillo, el concepto, yo no tengo que hacer todo esto, los cálculos de acá, ya alguien los hizo, yo lo que hago es pasarle la imagen, y pasarle esto, que sí es muy importante, que además de que yo tengo unos datos de entrada, cada modelo me va a permitir modificar unos parámetros, y esos parámetros es donde es importante, uno entender un poco el funcionamiento, para poder definir esos parámetros, yo no tengo que hacer implementarlo, pero es bueno que entienda los parámetros, por ejemplo si hablo de una red neuronal, ¿cuáles son los parámetros? ¿cuántas neuronas voy a tener? ¿cuántas capas de neuronas voy a tener? ¿las neuronas se pueden desconectar entre ellas, o siempre van a ser las mismas conexiones? y con base en eso voy a tener unos resultados u otros, lo mismo con clustering, lo mismo con algoritmos genéticos, con cualquiera que utilice, ya hay unos parámetros, aquí por ejemplo ya vimos que mínimo, hay dos parámetros, uno, la cantidad de vecinos que va a analizar, mientras más vecinos analice, es más difícil que se confunda con una sonrisa, porque está analizando más alrededor, digamos que si solo analiza un vecino, a la derecha parece que hay una sonrisa, entonces yo soy una sonrisa, pero cuando analizo a la izquierda resulta que no, entonces mientras más vecinos analice, pues digamos que más difícil es que se equivoque, pero bueno ya dependerá como revisar bien los parámetros, y utilizarlos, por acá tenía una base de datos medio grande, vimos cuál otra tenía, tenía una de cuerpo completo por ejemplo, de pies no veo acá, veo de ojo derecho solamente, veo de cara de frente, y la de upper body me la traigo hasta el código que se hace acá, y ahora en vez de buscar caras, voy a buscar el de la parte superior del cuerpo, y en este caso, no sé si funciona, solo aquí en este caso no me está funcionando, no sabría cómo no entrenar, pero este no, no está funcionando, igual pues habría que leer la documentación, pues porque aquí lo estoy utilizando muy, muy a la ligera sin haber leído nada, de las bases que tenían ellos ahí, bueno ya entendiendo esto, pues ya sabemos que podemos utilizar, por ejemplo como estaba, entonces aquí tenemos el de caras, aquí teníamos el de ojos, y ya sabemos que podemos utilizar este código, para detectar la posición de la cámara, entonces que es lo que van a hacer ustedes, van a utilizar este algoritmo, como está acá, pues o lo modifican o lo que sea, para que el programa que ustedes habían hecho, ya no funcione con hcb, sino que la posición de una persona, la va a ubicar, basado en la cara, entonces la persona puede estar a la izquierda, o a la derecha, o abajo, pero con la posición de la cara, siguiente van a poner la parte que les faltó, en el otro algoritmo, ¿qué es eso que les faltó? les faltó poner, el buscar el área más grande, es decir que en este caso, miremos acá, ahí me está reconociendo tres caras, la idea es que no me reconozca tres caras, la idea es que solo me reconozca una cara, cual cara la que está más grande, porque el que está más cerquita, es el que está jugando, entonces pueden haber atrás 20 personas, mirándolo a uno jugar, pero como él va a buscar la cara más grande, todas las caras de atrás las va a ignorar, ¿cómo hacen eso? pues van a buscar el área, y el que tenga el área más grande, es el que van a utilizar, y ¿cómo se calcula el área? el área se calcula, igual que lo calculábamos en geometría, área es ancho por alto, entonces miremos que cada cara del arreglo, tiene su propia área, vamos a buscar cuál cara tiene el área más grande, y esa es la cara que vamos a utilizar, es básicamente eso, ahorita les comparto el enunciado, pero pues de una vez desde antes del enunciado, ya pueden como ir sabiendo que es en lo que van a trabajar, son dos prototipos, los dos prototipos, tienen dos semanas para implementarlos, y se hará también una sustentación para esos prototipos, para aplicarles la nota, y como les decía el otro, pues de hecho por acá ya tenía abierto, este no, este es la ingresa, por acá, será este, ah bueno, acá pues de hecho hay varias documentaciones de PostNet, de cómo funciona, etcétera, etcétera, pero bueno, este es el de mañana, entonces les hablaré con más detalles mañana, por ahora pues ya saben cuál es el ejercicio, mañana voy a empezar igual a clase, haciendo un repaso de cómo funcionan las máquinas de estado, para que nos ayudemos un poco, con ese tema, que los veo a veces como un poco cortos al momento, resolver problemas con máquinas de estado, alguna pregunta antes de terminar, profe es una pregunta, pero sobre otra cosa distinta, para ver si sabes, profe uno cómo manda, cosas por UDP, desde Cicharro, desde Cicharro nunca lo he hecho, me tocaría buscar la documentación, no debe ser tan diferente al de Aracir, pero no, nunca lo he hecho, o sea, cuando, si me toca hacer lo que harías, de una, pues yo siempre hago lo mismo, siempre empiezo por buscar en Google, de UDP, Cicharro, y veo, pues normalmente trato de ir a las dos, a la documentación oficial, y a Start Overflow, pues desde Start Overflow, ya alguien puso un ejemplo, eso la ahorro en otro abajo, pero en la documentación oficial, le ayuda a uno a entender, cómo es la configuración, esta es la descripción completa, pero bueno, pues ya dependiendo, de lo que uno quiera, yo en general, miro algún foro, y miro documentación, en este caso, no, nunca lo he hecho, Ah bueno, pero ya es prueba, claro, y bueno, la tarea que tienen, les queda clara, pues si miran, no, no es, tan diferente, es cambiar el código, que la base del código, que ya tenían, por, este código, que estamos en ese momento, bueno, pueden tomar captura de pantalla, por si acaso, me demoro, subiendo el video, o algo, pero ya, pues de hecho, ahí se alcanza a ver, casi todo el código, faltan unas líneas pequeñitas, así de acá, recuerden que estas bases de datos, la tienen que poner, en la misma carpeta, si miran, aquí tengo como una máquina, está muy sencillita, que es la del stab, y la del update, y se queda en el start, hasta que, esté disponible la cámara, si no, pues se queda ahí, simplemente rondando, los que se preguntan, al face default, ya están, en la, en la librería, o ese que implementó, hay que traerlo, desde un gip up, yo lo descargué, de internet, no recuerdo, de dónde, pero yo lo descargué, si uno instala, los,